Es uno del top 5 de los maratones en la república. Además del trazado original de 42.195 metros, el Maratón Internacional de Guadalajara tendrá cambios sustanciales en su realización, ya que se podrá correr en relevos de 10 kilómetros para las personas que no puedan con la ruta original. Y es Juan Luis Barrios, fondista mexicano, quien nos explica el por qué modificar la tradicional competencia tapatía para la edición 2016. El poner una categoría de relevos hace que la gente se pueda integrar al evento en su totalidad, que formen parte de esto, se les va a poner una sección especial, una playera, una medalla distinta a los que cubran la distancia de principio a fin. Así que es una etapa nueva la que se puede ver en esta edición del Maratón de aquí en Guadalajara, pero sobre todo el hecho de poder incluir a más gente que en un futuro ya pueda estar corriendo los 42 kilómetros. Pero esta nueva modalidad, que además es innovadora en México, no se interpondrá en el desempeño de los atletas que busquen coronarse en la mítica carrera de resistencia. Así lo manifiesta Juan Luis Barrios. Ellos van a tener su maratón y la gente que posiblemente no necesariamente son amateurs, sino que tú tal vez corriste Boston o corriste Chicago o corriste cualquier otro maratón, Berlín, y ya no te alcanzaste a recuperar para esta edición en su totalidad, pues haces tu relevo, vienes con tus amigos, con tus compañeros de la oficina y tienes la posibilidad de seguir siendo parte de esta fiesta y no necesariamente tienes que cubrir la distancia de los 42. Barrios, quien se perdió los Juegos de Río 2016 por una lesión en la cadera, no cierra las puertas a Tokio 2020, ya que aún se encuentra en condiciones de competir en un buen nivel. Escuchamos al fondista mexicano. Lo contemplo. Yo quiero intentarlo. Son cuatro años, son tres temporadas en las que tendré Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. No quiero darlo como una obsesión, el volver a formar parte de un contingente nacional a Juegos Olímpicos, pero sí como un objetivo personal, el volverme a medir y el volverme a sentir atleta olímpico por última ocasión y posteriormente darle una fase nueva a mi vida. Con la novedad de poder terminarlo en relevos, el 6 de noviembre se llevará a cabo la edición 2016 del Maratón Internacional de Guadalajara, propuesta del mismo Juan Luis Barrios, quien además estará presente en la carrera. Gracias.